Ahí vemos a Sebastián en un acto muy simbólico que hacen aquí en el hospital, de tocar ese buón como símbolo de finalización del tratamiento, de que sí pudo lograrlo y nosotros muy contentos y muy agradecidos y siempre confiando en Dios. De esta manera Sebastián González terminó la radioterapia en el Hospital Nacional de Niños de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Estuvo sometido a este tratamiento durante seis semanas en donde, a pesar de lo fuerte, la familia se mantiene positiva y agradeciendo a Dios por todo. Nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios de haber terminado hoy el tratamiento de radioterapia de Sebastián. Fueron seis semanas difíciles ya que el tratamiento es un proceso fuerte para Sebastián, pero gracias a Dios semana a semana él lo fue enfrentando de la mejor manera. Siempre valiente, positivo y eso hace que el proceso sea más fácil. Nosotros seguimos poniendo todo en manos de Dios, confiando en que todo va a seguir bien. Ya concluimos esta parte del proceso de sanación, que era una parte muy importante, que era terminar este tratamiento y ahora esperar las indicaciones médicas, pero siempre muy, muy confiados y poniendo todo en manos de Dios. Agradecer como siempre a las personas sus oraciones y sus bendiciones y nosotros siempre con mucha fe. Ahora deben esperar las indicaciones por parte del jefe de oncología de este establecimiento de salud.